hola hola que tal mi gente aquí les traigo la reacción al nuevo trailer del juego de los avengers el cual fue lanzado hace unos minutos atrás entonces espero que disfruten el vídeo y vamos a ver el trailer cuando i was young i found an orphaned wolf cub in the forest behind our farm i felt if i could instill rules the proper boundaries i could harvest the power of that beast a few months later while hunting the adolescent cub turned on me oh we're fixing the damage the avengers did all those years ago in humans are sick unlimited power that's dangerous it's lethal you are lucky to be alive come on kamala let aim help you i'll take my chances what if the avengers were set up i think you should see for yourself oh bros couldn't mr stark help us with this hi i'm sorry who are you kony kamala this better be good he totally locked the cap in the reactor and then he tried to drag the chimera son of a you all completely lost your senses where were you while the world went to hell this is our fault all of ours you really think the world is better without us yes see it's always been your problem running from who you are what you are i am warning you this is exactly what you struggle against the unstoppable tide of progress avengers the power cannot be controlled it has to be destroyed wow realmente muchísimo que cubrir en este vídeo primero lo primero le han hecho muchos cambios a los modelos de los héroes o sea los modelos la el rostro de cada uno de los héroes especialmente a tol a tol le cambiaron la el rostro el cabello no realmente no sé si en eso del look del cabello es algo que uno lo pueda modificar en el juego espero que si tenemos a black widow le cambiaron la cara ahora parece una mujer en el trailer del año pasado parecía era un hombre realmente lo el rostro algo increíble pero lo bueno es que estos desarrolladores han escuchado y aceptado los feedbacks de los fans aparte de eso vamos a ver aquí tenemos una sección que parece un laboratorio donde están haciendo pruebas con los con los mutantes vamos a ver aquí vamos a ver este pedacito otra vez están haciendo realmente pruebas al parecer este no recuerdo el nombre de él pero este tiene que ser el cerebro o sea el no recuerdo el nombre si ese brainiac o no recuerdo realmente no brainiac que de la liga de la justicia realmente y eso ese es otro punto que al parecer cada héroe en el juego va a tener a su villano por lo menos a lo más uno de los más famosos villanos de ese héroe vimos el actor en el vídeo vamos a ver si bueno miren los rostros aunque a tony no le cambiaron mucho mucho que digamos pero si le damos aquí miren a black widow parece se parece a black widow ya él tiene el cabello corto a diferencia del trailer del año pasado que puede ser que sea algo que uno pueda modificar pero por lo menos el modelo del rostro parece una mujer ahora creo que miren a tol gran diferencia gran diferencia voy a tratar de ponerle una fotica por aquí para lo que no vieron el trailer del pasado y comparen la diferencia de tol ahora y el tol que nos mostraron el año pasado entonces vamos a seguir miren esto no recuerdo el nombre de lo voy a buscar desde que termine el vídeo pero este es el aparato del mirenlo aquí en edad ese es el aparato donde está montado el que no me la cabeza no recuerdo el nombre de ese villano dios mío pero excelente me encantó el trailer y nos mostraron mostraron que han cambiado muchas cosas especialmente en los modelos de los héroes ya se parecen más a los actores de la pantalla grande y también a lo mismo de los dibujos animados pero independientemente de todo lo que acabamos de ver ahora al parecer el juego está en un buen camino entonces esperemos que cuando llegue a las manos de nosotros cumpla las expectativas no sea un juego repetitivo que usualmente los juegos mundo abierto tienen o terminan teniendo misiones repetitivas como rellenos eso fue todo por el vídeo espero les haya gustado cualquier cosa me dejan sus comentarios en la sección de comentarios y nos vemos en la próxima